Bienvenido al mundo, pequeño soñador. Bienvenidos los planes que tendrás, los grandes y pequeños. Bienvenidas las ideas, las que te harán soñar despierto y las que no te dejarán dormir. Bienvenidas las ganas de comerte el mundo, de hacerlo un mejor mundo. Bienvenida la intuición, la habilidad para hacerlo todo más fácil. Bienvenido al futuro, porque el futuro eres tú. Un futuro para el que nos hemos preparado y seguiremos haciéndolo. Un futuro del que hoy estamos un paso más cerca. Bienvenido el mañana.